Es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes contándoles del trabajo de nuestros técnicos profesionales, de los periodistas quienes hacen posible darles cuenta del trabajo realizado en esta jornada. Iniciamos nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión. Lo primero es agradecer la sintonía, invitarle a que se quede con nosotros y adelantarle que estaremos aquí en el estudio conversando sobre la movilización de la Corporación de Nutrición Infantil, bueno más específicamente de los funcionarios y funcionarias. Hay algunas demandas que están exigiendo a la corporación, particularmente a Santiago y de ello hablaremos con Claudia Silva, representante precisamente de ellos. En los títulos resumimos las noticias más destacadas del día y les invito a conocerla. Tres personas heridas a balas fue el saldo de una pelea afuera de un local nocturno en Valparaíso. El responsable de los disparos aún es buscado. Playa del Deporte vuelve con novedades en esta nueva temporada de verano 2017. Visitantes y turistas pueden disfrutar de actividades gratis y al aire libre. PBI intensifica su trabajo contra el delito de tráfico de drogas. Terminales de buses son uno de los puntos elegidos por fiestas de fin de año. Bien, vamos ahora entonces con las noticias en detalle. Mire, según el relato de testigos, un sujeto fue sindicado como el único responsable de balear a tres personas en Valparaíso, afuera de un local nocturno. El hecho quedó registrado en las imágenes que verá a continuación. Las imágenes de estas cámaras de seguridad de un negocio en frente al local nocturno Elevar en calle General Cruz de Valparaíso registraron el momento exacto en que un sujeto agrede y posteriormente le dispara a un hombre en plena vía pública. Según el relato de testigos, el hecho que ocurrió a eso de las 22 horas de este jueves confirma que el responsable de los disparos dirigidos a tres personas en total tenía solo a un responsable, el hombre que aparece claramente disparando en las imágenes. El hecho se habría iniciado con una pelea entre dos sujetos, situación en la que se habrían sumado amigos de ambos individuos. Al terminar, uno de ellos se retira del sector para volver minutos más tarde armado, hiriendo a una mujer de 21 años de edad, al hombre de 25 que habría estado inmiscuido en la pelea más un guardia de seguridad. Los peritajes realizados por la Bocar y el OS9 de Carabineros están siendo analizadas para dar con el paradero del sujeto que habría escapado en un autosedán color oscuro. Qué imágenes impactantes. Novedades en disciplinas como el polidance trae esta temporada de verano 2017 en la playa del deporte. Como es tradicional, las clases son gratis y además al aire libre. Se acerca el verano y con ello los viñamarinos tienen la posibilidad de practicar diversas disciplinas en la playa. Es por ello que la playa del deporte ya se encuentra disponible para toda la comunidad, instancia que permite mantener una vida sana a quienes concurrirán hasta este sector. Esta es una playa que mucha gente no se da cuenta de las posibilidades que tiene para los hijos de cualquier edad, venir a disfrutar, conocer varias disciplinas de deporte, muchas que uno mismo no conocía y por supuesto tener la posibilidad de venir aquí a conocerla, a practicarla y a aprenderla y gratis. Tiene este año una edición de cuatro sectores y tiene una específica para los niños con deportes predeportivos como paletas, diferentes actividades que ellos pueden realizar específicamente para niños entre 7 y 10 años. Fomentar el deporte en los viñamarinos es una iniciativa que la Casa del Deporte ha impuesto desde hace varias temporadas durante el verano, de manera que un público de todas las edades adopte el ejercicio como parte de su rutina diaria. La práctica de este produce un cambio de switch en las personas. Esto es muy bueno para ellos, pues sano, como tú ves, todos los deportes que hay para distintas edades y para la mamá lo siempre igual para entretener un rato. Por el deporte, la entretención, el ánimo, como que uno se siente mejor. Uno se va a sentir mucho mejor, se va a sentir con vitalidad, con energía, va a enfrentar los problemas de otra manera, va a cambiar su forma de pensar también. En fin, es un estilo de vida. De cuatro zonas dispone la playa del deporte, las que se dividen en deportes urbanos, deportes de arena, una zona fitness y otra para los más pequeños. Prácticas como el pole dance, tela acrobática y slackline son las novedades en esta ocasión. Es un deporte entretenido que se practica en contacto con la naturaleza y principalmente porque se pueden desarrollar un montón de habilidades, tanto habilidades físicas como habilidades también de concentración. Su mente completa tiene, trabaja de todo, desde que es la parte muscular, la elongación y también la expresión corporal, porque esto también se le conoce como danza aérea. Uno no solamente hace un trabajo físico, sino también de expresión corporal. Es genial, fortalece todos los músculos, abdomen, piernas y uno se siente súper bien haciendo deporte de todas maneras. Hasta finales de marzo se extenderán estas múltiples actividades. Durante mañana y tarde usted y su familia podrán disfrutar de un rato agradable y productivo para su salud. Solo basta con que recurra al recinto o visite el sitio www.ciudadeldeporte.com para que se informe sobre estas iniciativas. Bien, y a propósito del fin de año y el aumento de visitantes en Valparaíso, la PDI inició planes de control preventivo por tráfico de drogas y otros delitos flagrantes. Se acerca el fin de año y con ello empiezan a llegar los turistas y extranjeros a Valparaíso, con minas a pasar un año nuevo en el borde costero. Y mientras aumentan los visitantes, también lo hace la delincuencia, sobre todo lo que es el robo con sorpresa y el narcotráfico. Para controlar esta situación, la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Valparaíso inició este bien en su servicio de controles en distintos puntos de la ciudad, donde se incurre mayormente en estos delitos flagrantes. Estamos realizando controles a personas que vienen llegando a nuestra ciudad, en especial con perros adistrados antidrogas, con la intención de no dejar entrar a estas personas que traigan sustancias ilegales. Además, estamos realizando consultados a través de nuestro sistema Skype donde en línea consultamos sus antecedentes y detenemos a los prófugos de la justicia. En esta ocasión, la policía desplegó su equipo perruno antidrogas en el terminal de buses de Valparaíso para hacer un control exhaustivo y minucioso en el equipaje de quienes llegaban en esas horas de la mañana a la ciudad puerto. Además, la policía estará haciendo uso de su tecnología para consultas de antecedentes en línea, con el fin de controlar también a quienes llegan a la ciudad patrimonial y con qué propósito. Este servicio se estará realizando durante esta y la próxima semana en varios puntos de la comuna y en horarios determinados. Con el fin de promover el real sentido de la Navidad, Correos de Chile hizo un llamado a la población de la región de Valparaíso a escoger algunas de las cartas de niños y niñas que pertenecen a la campaña Entrega Esperanza a Padrina, una carta. Aunque no deben ser el principal sentido de la Navidad, los regalos, al menos para los niños, son un incentivo para vivir esta festividad con entusiasmo. Pero como es una realidad, no todos tienen la opción de recibir ese presente que tanto anhelan. Por ello, la campaña de Correos Chile de apadrinar cartas de niños y niñas que escriben al viejito pascuero es una forma de entregar alegría. Esta es una campaña que nació en Valparaíso hace más de 20 años, hoy día es una campaña nacional de Correos de Chile y nosotros estamos simplemente ayudando a reforzarla porque se trata de peticiones que formulan niños y niñas de nuestra región, de nuestra ciudad, que son por lo general niños de familias muy vulnerables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y que seguramente no van a tener un regalo como el que piden si no es de este modo. Para quienes piensan en las estafas que se pueden realizar con este sistema, Correos Chile ha perfeccionado su método para elegir las cartas. Hay funcionarios dedicados a seleccionar que las historias sean verdaderas, que no se repitan y no se trate de un engaño. Nosotros tenemos voluntarios con los que trabajamos y que ellos leen las cartas porque inevitablemente siempre hay cartitas que se repiten, a veces las personas también sacan fotocopias y esas cartas inmediatamente se van separando. De tal manera que lo que está a disposición de las personas son efectivamente cartas, digamos, que necesitan esos regalos. Este año uno de los buzones llegó hasta las dependencias de la Intendencia Regional, donde las autoridades como las Ceremis de Salud, Medio Ambiente, Senda, Deporte y Desarrollo Social, ya escogieron las suyas. La carta que yo he elegido es una carta de un niño que pide muchos libros y la verdad es que me parece que los libros son una forma de combatir la vulnerabilidad social y por eso me interesó esta carta y voy a hacer una recolección importante de libros para llevarle a ese niño y a esa familia. Son cerca de 2.000 las cartas que ya se han recibido en la región y de ellas al menos el 50% ya ha sido acogida por quienes desean llegar con ese regalo a la casa de estos niños, aunque en Valparaíso ha predominado la petición de cenas de Navidad. Entrega Esperanza a Padrina Una Carta es el nombre de esta campaña que durará hasta el 23 de diciembre y en cualquier dependencia de correos de Chile se podrá retirar una de las cartas que plasman deseos navideños de niños de la quinta región. El trabajo de 50 artesanos de la región de Valparaíso será exhibido en la muestra Manos Maestras, esto en Viña del Mar. Bueno, estará abierta la comunidad hasta el 21 de diciembre para que usted aproveche. La Feria Manos Maestras que Cercotec realiza hace 15 años con el apoyo del Departamento de Fomento Productivo de la Municipalidad de Viña del Mar, es una instancia que permite a los artesanos de la región exhibir las distintas propuestas que fabrican con pasión. Este es un proceso que hemos desarrollado durante este largo tiempo en que vamos beneficiando, premiando, mostrando el trabajo de corazón, de compromiso de los artesanos y para los que visiten esta feria van a encontrar piezas únicas, trabajadas aquí con todo el amor del mundo, pero hay buenos precios y con muy buena calidad. Quiero hacerle la invitación a los viñamarinos, a toda la región, que cuando estén en Viña vengan a visitar esta feria, va a estar abierta hasta el 21 de diciembre, de verdad vale la pena, tienen muchos regalos que pueden comprar para Navidad y por supuesto se van a sorprender con las cosas bellas que van a encontrar en esta hermosa feria. 50 artesanos fueron seleccionados para participar de esta muestra, quienes entre otros procesos realizados fueron evaluados por un gabinete y un jurado regional pertenecientes al diseño, artesanía y comercialización, lo que permitió legalizar la calidad de los productos presentados. Esta es una oportunidad que permite a estos artistas dar a conocer y valorizar su trabajo. La ceremonia a la cual nos preparamos todo el año con lo mejor que tenemos, lo mejor del taller, para mostrarlo en esta exhibición. Esta es súper importante para nosotros. Para nosotros es una oportunidad súper grata, es la posibilidad de generar negocios nuevos, abrirnos al mercado, nosotros llevamos poquito tiempo, y bueno, empezar a tener experiencia respecto de las ferias. Es una escuela para los artesanos que te pule, te educa, el ambiente te llena, te fortalece, y creo que es el minuto en que las cosas valoras y echas con amor, echas a mano, dejemos las máquinas, salgan a flote y puedan ser vistas con ojos por lo que valen. Manos Maestras abarca excelentes trabajos que van desde el rubro de la orfebrería, madera, cueros y productos gourmet. Sus obras demuestran que el talento de cada uno de ellos es innato, además de la necesidad de apreciarlos como un sector productivo que se traduce en un apoyo a la economía local. Los artesanos son parte de la cultura, los artesanos hacen obras que dan cuenta de nuestra identidad también, los artesanos trabajan con nuestras materias primas, que tenemos muchas y abundantes en nuestro país, y ellos le ponen toda la creación, la innovación para tener finalmente estas obras de arte. Son hechos por las manos maravillosas de gente que crea, gente que vive, que vive el arte. Creo que no hay que perderse. Es una alternativa para que muestren lo nuestro, lo nuestro porque siempre la gente está viajando, yo le decía a una artesana ahí que está viajando y que está trayendo cosas chinas, y por qué no muestran lo nuestro, porque es maravilloso, la artesanía nuestra es maravillosa. La feria estará abierta al público desde el 16 al 21 de diciembre en los jardines del Palacio Carrasco, ubicado en Tres Norte con Libertad. El horario es continuado desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Una excelente oportunidad para quienes estén en búsqueda de los regalos navideños. Bien, lo anuncié previo a los títulos, cuando destacábamos las informaciones más destacadas de la jornada, Claudia Silva, representante de los funcionarios, funcionarias trabajadoras de CONIN, de la región de Valparaíso, la Corporación de Nutrición Infantil. Claudia, gracias. A ver, cuéntenos porque ayer estuvimos aquí con representantes de Servipac, no de Servipac, digo de Serviestado, Serviestado efectivamente, y es más evidente, por cierto, porque si uno se acerca a una de las sucursales, es como una situación que tienen de demandas de reajustes, entre otras exigencias a la Corporación Banco Estado, pero cuando uno llega a Serviestado inmediatamente se da cuenta porque tienen puertas cerradas y no están atendiendo al público. ¿Ustedes están llevando a cabo una movilización? No, es una manifestación pacífica. Ok, ¿no es una huelga legal? No, para nada. Para nada. ¿La de ustedes es una corporación sin fines de lucro? Sin fines de lucro. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Qué exigen? Estamos solicitando porque en el mes de septiembre se nos informó de un cambio drástico que iba en el CONIN con respecto a, primero, infraestructura, segundo, la calidad de los niños con patologías más graves y de ende, por ende, no sabemos cuántos niños van a haber, cuánto personal, cuántas salas. Digamos que ustedes atienden a menores entre 0 y 4 años. 0 y 4 años, sí. ¿Tienen 35 años aproximadamente de trabajo? Vigencia, sí. Sí. ¿Y es necesario? Siempre estamos con niños, nunca hemos bajado de los, ahora, un poco más bajos, pero nunca menos de los 40 niños. Muy bien. ¿Y ustedes estiman necesario el cambio de condiciones frente a estas nuevas exigencias, las demandas que vienen? Que no aclaren. Por ejemplo, el cambio, cuántos niños van a haber, qué personal va a quedar. Se ha solicitado la información y no está. ¿Este es un problema que solo afecta a Valparaíso, Claudia? Valparaíso se ha pedido a la directiva de Santiago que se haga presente. Caso omiso, no llaman, no hacen reunión. Se le informa que están, en cuanto a las cotizaciones, las peticiones que tenemos. Perdón, ¿cotizaciones previsionales? Cotizaciones previsionales. Además, ¿están atrasadas? Están atrasadas, las declaran, no las pagan. Ahora, ¿eso afecta, obviamente, incluso en el tema de solicitar un préstamo? Estamos a fin de año, por ejemplo. Y, por ejemplo, compañeras que cobran el bono empleado joven, la mujer trabajadora, y no lo pueden cobrar porque están las cotizaciones en pagas. El otro tema es el pago de los préstamos sociales. A nosotros nos descuentan todos los meses y hay tres meses de morosidad. Perdón, Claudia, ¿esto podría ser una señal de problemas financieros de la corporación? Pero ellos nunca han dicho que tienen problemas financieros. Dicen que están dentro de lo legal. Pero nosotros tenemos entendido que se pueden atrasar un mes, pero al día de hoy hay compañeras que tienen tres meses de morosidad. Ok, y ustedes se han hecho asesorar, indudablemente, por profesionales. ¿Cuáles son las próximas medidas? Porque esta movilización o esta manifestación que están desarrollando, ¿hasta cuándo dura? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuánto tiempo van de respuesta? Hasta que tengamos la respuesta de Santiago. ¿Están atendiendo los niños y niñas? Sí, los niños nunca se han dejado de atender. Lo único que ha cambiado es que nosotros estamos vistiéndonos de negro, en una forma de llamar la atención, en el descontento que estamos con la dirección de Santiago. ¿Cuáles son las características de un niño o niña que se atiende en CONIN? A ver, para ser mucho más claro y evidente. A ver, los niños son vulnerabilidad, casos sociales, con patologías con respecto a la desnutrición, ese tipo de niños. Madres que también los llevan voluntariamente para un tratamiento porque no suben de peso. ¿Los chicos son, viven, habitan aquí en la región de Valparaíso? Sí, las 24 horas, sí. ¿De alguna otra región reciben? Sí, de San Antonio, de todo lo que hay interior. Ok, pero de nuestra región, desde afuera de esta no. Sí, también, porque abarca a nivel nacional, no es solamente regional. Bueno, ¿y qué ocurre si es que la directiva de la corporación no da respuesta prontamente? ¿Cuáles son los próximos pasos o medidas que ustedes podrían implementar? Tenemos fe que se hagan presente, que nos den una respuesta, porque se hizo una negociación en el mes de agosto, se entregó a Santiago y al día de hoy no hay ninguna respuesta. Los uniformes, hace tres años y medio que estamos trabajando sin uniformes. Bueno, como no ha habido respuesta hasta ahora, voy a reiterar la pregunta, Claudia. ¿Cuáles serían las próximas acciones o van a seguir solo con la ropa negra? Yo creo que ropa negra y buscar, porque huelga no podemos hacer, porque estamos atendiendo niños, estamos claros en eso. Nosotros trabajamos y queremos mucho a los niños, pero también sentimos que ellos se aprovechan por eso. ¿Hay algún mensaje que pueden entregarle ustedes a los papás y mamás para la tranquilidad, para llamar a la calma, ¿no es cierto?, ante la incertidumbre. Ahí está la cámara en los últimos segundos, Claudia. Los papás van a visitar y ellos se dan cuenta que los niños están atendidos, están con su alimentación, con su tratamiento, no les falta nada. Si es solamente llamar la atención a Conín Santiago, a don Cristian Delgado y a don Marco Ramírez, que se haga presente en el Conín Valparaíso. Esperamos que les vaya muy bien. ¿Ustedes tienen sindicato? A nivel nacional, en Temuco. Ok, por lo tanto aquí tienen no una... Una delegada. Bien. Que les vaya... Muchas gracias. Eso lo esperamos y seguiremos, por supuesto, el devenir... Que va a acontecer. Así es. Muchas gracias. Claudia Silva, representante de los trabajadores y trabajadoras de Conín Valparaíso. Vamos ahora, le parece que con otras informaciones, mire, primer corte de cinta de alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, oficializó la inauguración de la tradicional feria navideña del Parque Italia. Lleva ya un buen tiempo funcionando, pero no había sido inaugurado oficialmente. Eso hasta este viernes. Entre abrazos y saludos de sus adherentes y con su primer corte de cinta, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, inauguró la feria navideña del Parque Italia en Valparaíso, lugar ya tradicional de la ciudad, concurrido por los porteños que buscan variedad y buenas ofertas para Navidad. Valparaíso es una ciudad sumamente importante. Sus tradiciones y creemos que tenemos que fortalecerlas, tenemos que cuidarlas, tenemos que potenciarlas. Además, la feria es una oportunidad para que nuestra comunidad pueda acceder a precios más módicos de los que naturalmente uno accede en el mercado. Creo que es el espíritu de la feria al que queremos mantener. Esta idea de llegar con el progreso, llegar con actividades de estas características a todos los rincones de nuestra ciudad. Instancia en la que el Edil Porteño, además, hizo una reflexión y análisis sobre lo que ha sido este año para Valparaíso y cómo se debe mirar la ciudad de cara a un nuevo año. Esta iniciativa, que desde hace 50 años viene siendo gestionada por los mismos comerciantes, hoy no solo sirve para ofrecer una alternativa para el comercio, sino también contribuye a reducir la cesantía en la ciudad, puesto que en los 125 módulos todos tienen ayudantes contratados. Las ferias en Chile son entes reguladores de precios. Si ustedes ven, en lo social, como decía el señor alcalde, las cosas aquí están al alcance de cualquiera, de cualquier ciudadano de Valparaíso, cualquier ciudadano de la quinta región está al alcance de comprar un juguete o un niño acá. Entonces, eso es lo más importante. La labor social que cumple esta feria es grandísima. Esto también baja la tasa de cesantía en Valparaíso. ¿Por qué? Porque todos ocupamos trabajadores. Para quienes llegan hasta la feria navideña a hacer sus compras de Navidad, la variedad de objetos que se puede encontrar es solo una de las características a favor, pues todos están convencidos de que los mejores precios están en este tipo de comercio. Hay de todo, en realidad a ellos les gusta todo. Así que, no, bien, una buena alternativa. También más económico. Económico, sí, de todas maneras. Principalmente económico. Me gusta que esté la feria porque tienen todo legalizado y es un aporte para la comuna. ¿Y buen precio también? Claro, los precios son mucho mejor que las tiendas de retail. Es mucho más barato y es una opción porque no es algo que ellos pidieron, es algo que vamos a una piscina, entonces una pistola de agua, algo divertido. Así que los compramos acá y hacen precios también, así que es súper bueno. Luces, juguetes, árboles navideños, artículos de decoración variados son los que se pueden encontrar en la feria de Navidad del Parque Italia, que funciona todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sea cauto y no deje sus compras para última hora. Esta feria solo funcionará hasta el día 25 a las 15 horas, así que evite arrepentimientos y des una vuelta por esta tradicional feria porteña, puede que encuentre ese regalo que aún sigue buscando. De Valparaíso vamos a San Felipe, puesto que la Gobernación desarrolló taller de liderazgo para los servicios públicos de la provincia. Objetivo, desarrollar habilidades de resolución de conflictos. Una interesante iniciativa desarrolló la Gobernación de San Felipe en conjunto con otros servicios públicos a través de un taller de capacitación sobre la resolución de conflictos para un liderazgo efectivo desarrollado por Indoconsultores. En este curso se entregaron una serie de herramientas para los jefes de cada una de las instituciones públicas que funcionan en la provincia de San Felipe. La actividad tuvo como objetivo desarrollar habilidades de resolución de conflictos propios de un buen líder, practicar y dominar competencias emocionales que faciliten el óptimo desempeño laboral y el establecimiento de un clima de confianza, empatía, motivación, bienestar personal y autocuidado y entregar herramientas de comunicación efectiva para el desarrollo de vínculos positivos. Hoy día sabemos que el trabajo que tiene que hacer el gobierno en terreno tiene que ser con la gente desde el territorio y para eso requerimos mucha coordinación de los servicios públicos y este taller tiene que ver con eso, con la capacidad de nosotros, los funcionarios públicos, nos coordinamos, conversamos en pos de la solución. Ya no sirve que los servicios públicos estén encapsulados en su especificidad, en su parte técnica y no dialoguen unos con otros. Hoy día no es válido que le demos respuesta a una persona que vaya a la ventanilla de al lado. Este taller de capacitación de liderazgo fue destacado por los jefes provinciales de los distintos organismos públicos que participaron y que lo ven como una oportunidad para mejorar su gestión. Siempre trabajar con un grupo humano es difícil porque cada equipo está compuesto por personas que tienen diferentes caracteres y no es fácil trabajar en equipo tampoco. Entonces se agradece estas instancias de capacitación para tomar diferentes tipos de herramientas y poder aplicarlas en la resolución de conflictos y así poder realizar de una mejor forma las tareas que a uno le competen. Finalmente se reiteró que en este espacio los jefes de servicio fortalecieron sus conocimientos, actitudes y destrezas para favorecer la integración, las interacciones armoniosas y el desempeño exitoso del trabajo con los grupos humanos que lideran. Y en Quilpue se realizó la inauguración de un jardín infantil y salacuna, nombre Pequeños Olímpicos. Va a atender a una matrícula de 52 niños y niñas de la comuna. Una estructura que se logró producto del trabajo en conjunto entre el municipio Quilpueíno y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Tras años de espera, los vecinos de Villa Olímpica finalmente pudieron ver inaugurado el nuevo jardín infantil Pequeños Olímpicos. Fue gracias al programa Quero Mi Barrio que la municipalidad logró adjudicarse este y otros proyectos para construir jardines infantiles en distintos puntos de la comuna. Es moderna, tiene todas sus salas equipadas, tiene sus cocinas también, tiene todo lo que es necesario para que los niños y niñas tengan una buena vocación, puedan compartir, desarrollar habilidades. Hoy día al fin cortamos la cinta de un gran proyecto, de un lindo proyecto de los vecinos del barrio y hoy día damos atención integral de primer nivel a los vecinos y vecinas de Quilpue a sus niños. El proyecto cuenta con 350 metros cuadrados entre interiores, juegos y áreas verdes techadas, comedores, dos cocinas e incluso con una sala de amamantamiento. Todo con una inversión de 204 millones de pesos otorgados por la Junji. Serán 52 niños y niñas entre lactantes y nivel medio los que podrán disfrutar de los beneficios de este moderno jardín infantil. Hoy en día estamos en un trabajo exhaustivo en las distintas unidades educativas para fortalecer el trabajo en aula y también de educación parvularia. La idea de nosotros es formar los niños que son el futuro de mañana, entonces para todo eso trabajamos en coordinación con la Junji para proporcionar educación de calidad y gratuita para formar los niños. Esta iniciativa en la que también trabajó la comunidad a través de la Junta Vecinal representa un beneficio no solamente para los niños, sino también para sus padres y madres, que trabajando y viéndose la necesidad de cuidar a sus hijos debían dejarlos al cuidado de familiares o conocidos. Me parece muy bueno porque si a falta acá en la población hay mucha gente que se siente favorecida con esto, hay muchas mujeres que en realidad que nosotros necesitábamos trabajar y no teníamos con quien dejar los niños. Genial, perdón, 10 años esperando el jardín, así que una gran ayuda para todos porque podemos dejar a los hijos y trabajar tranquilamente. La Junji por medio de su programa Aumento de Cobertura en conjunto con la Municipalidad de Quilpue ya está gestionando la construcción de otros 7 u 8 jardines infantiles en la comuna, lo que complementarán los 9 que ya están a manos del municipio. Soy Carlos Jara y agradezco la sintonía que ustedes nos han entregado a nuestra edición central de noticias. En nombre de todo el equipo, que como siempre es posible que ustedes se entere de cuánto ha ocurrido en la jornada, agradecemos su compañía, les invitamos a seguir con nosotros, viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias.